Quiereme más, si te vas, me desarmas la vida enseguida No puedo aceptar que no estás, es un acto suicida Querer olvidar el pasado, lo que tú me has dado Los días a tu lado, las noches eternas contemplando el mar Para olvidarte, necesito volver a amarte Pero esta vez sin tocarte, tampoco adentrarme en tus ojos Que son puñaladas con rumba, me son la dosa No sé si está bien o está mal, pero ya no me vuelvo a arriesgar Mataste mi llama, quebraste mis ganas de volver a amar Pero si me besas me retracto, ¿tú qué demonios el pacto? Dime el ingrediente exacto, para contemplar mi tacto Y negarme a aceptar que es verdad Y negarme a aceptar que no estás Si ya derrame todo mi llanto Por haberte amado tanto, cuando caigo me levanto Pero este golpe no me he podido parar Sigo jodido y se nota cantar Quiereme más, si te vas Me desarmas la vida enseguida No puedo aceptar que no estás Es un acto suicida Querer olvidar el pasado Lo que tú me has dado Los días a tu lado, las noches eternas contemplando el mar Para olvidarte Necesito volver a amarte Pero esta vez sin tocarte Tampoco adentrarme en tus ojos Que son puñaladas con Roma Me son la dosa No sé si está bien o está mal Pero ya no me vuelvo a arriesgar Mataste mi llama, quebraste mis ganas Debo volver a amar, pero si me besas me retracto ¿Tú qué demonios el pacto? Dime el ingrediente exacto Para contemplar mi tacto Y negarme a aceptar que es verdad Y negarme a aceptar que no estás Si ya derrame todo mi llanto Por haberte amado tanto, cuando caigo me levanto Pero este golpe no me he podido parar Sigo jodido y se nota cantar ¡Oh, baby!